Jorge Ramos, Jorge Ramos, hermano mío, colega, cogetacho de este programa, regresó a la conferencia mañanera del presidente y y abuelito a todo el mundo, Amli Bebé, para retomar el tema de la seguridad y cuestionarlo sobre las altas cifras de la criminalidad en su gobierno y le aseguró que en materia de seguridad, él es el peor de todos. No, se fue así de ton, ton, ton. Uno tras otro. Uno tras otro. Y es un consejo que él me dio, fíjate, cuando cuando platicamos acerca de la mañanera acá en. Nosotros en nuestras reuniones Illuminati. Y me decía, si llegas a ir a la mañanera, chums, no mando sueltes el micrófono. Y te fijas, estás siempre parado así con el micrófono, o sea, el vato no, no se quita nunca. Y empezó con el fatality a mi viejito santo, pues no hallaba ni dónde meterse, pero tenemos las imágenes, vamos rápidamente aquí en África. Este año, el primer año de usted, es peor que cualquier año de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Salinas, de Cedillo, de todos los presidentes. Lo mismo ocurre con los secuestros. Su primer año de gobierno hubo más secuestros que cualquier otro año de la época reciente. Entonces, y todo esto está basado en cifras de su propio gobierno, señor presidente. Mi pregunta es, ¿cuándo va a haber resultados? Usted el 22 de agosto dijo que ya no iba a culpar a las administraciones pasadas, lo ha seguido haciendo, pero ¿cuándo va a haber resultados? ¿Está dispuesto a cambiar su estrategia de seguridad y por qué no cambia a su gabinete de seguridad que no le ha dado buenos resultados? ¿Por qué los tiene ahí? Eso sí calienta. ¡Eso sí calienta! ¡Ah, lo dice el presidente! ¡Qué, qué, 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 qué gambo breaking! Pero te dirías que hasta les dio gusto verlos. O sea, ya, ya, ya les da gusto verlos. Imagínate el moño de Lord Molecule así girando. La corredora tenía así de... ¡¿Qué resto una pregunta?! ¡Mondamentos! ¡¿Qué preguntas es esta?! ¡No, no, no! O sea, las caras de los reporteros de atrás viste así como de... ¡Ándele! ¡Híjole! Ya medio la espera, ¿no? Ya como que ya se ponen así como de... Sí, ¿no? O sea... Pinadillos. No, pero es lo que dice Choche, es justamente... Es muy cierto. Se fue haciendo una retórica en la que anticipaba la respuesta. Claro, claro. Diciéndole, usted en agosto pasado dijo que no iba a culpar a los otros gobiernos, pero también el gabinete, pero también... O sea, ya no tenía nada, estaba atrapado. Sí, sí, sí. Y además cuestionó algo muy importante que nadie le hemos cuestionado. ¿Por qué no cambié de gabinete? Sí, sí, sí. Porque te acuerdas antes como nos gritaban de, si no pueden, renuncien. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Y ahorita era de... No, no, ahí vamos, ahí vamos. Se fue con todo. Se fue con todo, con todo, con todo, este, mi querido Jorge. ¿Pero qué pasó? ¿Qué contestó el Tlatuani después de esos cuestionamientos? De estos golpes. De estos golpes. Exacto, golpista. ¿Qué con su... Pues lo de siempre, muchachos, ya... Ya nomás... ¿Ya pa' qué va? Pongo un video diciendo... Es culpa de los gobiernos anteriores, y ya. Vamos a ver qué dijo el señor presidente antes de los... Esto no es una repetición. Vienes muy profeta de Tierra Santa. Sí, no, iba a ser. Exacto, la relación de así, yo de Jordania, princesa de Jordania, reina. Estás enterado del caso de García Luna, el encargado de la seguridad de Felipe. Pero eso fue hace mucho. No, 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 hace relativamente poco. Pero todo eso fue lo que originó esta situación que todavía nosotros estamos padeciendo. Lo de soñar. Sí, es que... Es lo de siempre. Es siempre, la de siempre. O sea, y tú le dices, señor García Luna, fue hace... Dos sexenios. Dos sexenios. Ahora, ¿por qué dejar a Peña Nieto siempre en paz? O sea, siempre se va, o sea, se brinca uno. O sea, mi copetón, lo entiendo que tenía fallas ahí en seguridad y todo. ¿Por qué no se fue? Y dijo lo de Ayotzinapa, por ejemplo. O sea, siempre, siempre se brinca a Calderón. O sea, lo trae muy atorado ahí. Es muy sospechosismo. Es mucho sospechosismo. Diría respuestas muy sospechosistas. Como que está pactado y que lo dejó en la transición. Yo creo que está pactado. Sí, digo, o sea, sospechosamente. Hubo un proceso de transición muy amigable. Hubo... Sí, sí, de archienemigos. Ahora, de Ay, que todos los llevamos. ¡Pactaron! ¿Qué tiene que decirlo? Sí, hombre, también. Hay que decirlo, Ricardo. Es política, es política. Pero no se vale, sí. No se vale. Oye, ¿sabes que no se vale? Que te presten dinero y luego decir, yo te lo compré a mi hija. O sea, siento que este gobierno, por lo que vamos a platicar de Rocío Nahle, resulta que China nos presta una lana para las refinerías. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y siempre millones, carnal. Pero no creo que fue de cuates. No, no fue de cuates. A ver, China no es cuate. China no es cuate de nadie. Ahora, nos prestan esa lana. Y China dice, no, pues es que estamos a México, todo dar. Y luego Rocío Nahle dice, no, no nos prestó nadie. Fue de nuestro dinero. Yo siento que es como eso, o sea, como cuando te regalaban ropa y esa ropa casualmente era la de tus primos. Y eso es así de Feliz Navidad, mi hijo de ti. Ay, unos calcetines nuevos, unas chamarras. ¿No es la de mi primo Nayo? No. Pero acá dice Nayo. Ah, pero dice Nayo. No, dice Fallo. Es la marca. Oye, nosotros nos pintaban las bicis cada año. Para mí era una bici nueva, ¿eh? O sea, en mi corazón era una bici nueva. Las llamamos. Una chañadita. O sea, obviamente mi jefe no decía, te compré otra bici, pero decía, vamos a mandar esa pinta. Y para mí era como una... Renata trae la ropa de todas sus primitas. Pero aparte como son dos... Oye, le vas a dar la de las primas a Lázaro y le dices... No, es que eso no crees ahí cosas de género. Tú vives en la Roma. Sí, tú vives en la Roma. Claudia Shebaugh dijo que ya puedes. Claudia Shebaugh dice que ya te puedes poner ropa de niña. Pero resulta que Rocío Nale niega la Nale, financiamiento de China a la refinería de Los Bocas, a los que los chinos dicen... Rocío Nale, la secretaria de Energía, negó este lunes que el proyecto de la refinería de Los Bocas tendrá financiamiento de alguna institución bancaria china, como lo anunció Su Pungao. Embajador, nos va a encantar eso. Perdón si nos está escuchando el embajador. Perdón. Nos burlamos. Esta es lana. El gobierno. Y nosotros. Caballero. Los reyes del secretismo son los chinos y están hablando. Y nosotros somos los que estamos quedando callados. Oye, perdón, señor este embajador. Dice, no estamos sustentados por ningún banco, señaló Nale. En la entrevista. Nunca dijeron que era un banco chino, igual puede ser el gobierno chino. Banco chino. Es que cuídate que todos los bancos en China tienen vínculos con el gobierno. Todos. Claro. No existe una institución financiera. No hay por una propiedad privada. Y el banco de desarrollo que tiene China es del gobierno. Y bien lo dicen todos los diferentes columnas. Ya están en Venezuela, ya están en Argentina, ya están en toda América Latina. Se le están colando por atrás a los gringos. Sí, si no, exacto. Ya están metiéndolo en toda Latinoamérica. En toda América Latina. Y ahí viene China. Y China es despiadada. O sea, no les vale gorro los tratados. Ese vato ya metió una moneda en Venezuela. Metió una moneda en Colombia. Argentina. Argentina. Bueno, Argentina ya va otra vez para el déficit. ¿Ya viste? ¿Brasil? Sí, hijo de eso. No, no, no. O sea, ahora va a ser Latinoamérica made in China. Era lo que quería hacer Rusia hace unos años. Por supuesto. Clavarse allá. Nada más que se quedaron sin barro. El tema con Rusia es que no tiene tanta lana como China. Sí, no. Sí, es de lo río. China es así. Endless money, güey. Pues el embajador de China en México señaló que el país asiático realizará un financiamiento de 600 millones de dólares en la rifinería de Dos Botas en Tabasco. Durante su participación, el Día de China, evento organizado por la Secretaría de Economía, el embajador apuntó que el financiamiento se realizará a través de Bank of China, junto con otros bancos internacionales de los cuales no reveló nombres porque pues así son los chinos. Fíjese, y por lo que Rocío Nález dijo que desconocía. Es que por la espalda, güey. Sí, sí, sí. Por la espalda trapera. Sí, el banco chino le prestó a algunos consultores. ¿Cómo vas a desconocer eso? ¿Cómo aparecen 600 millones? Oye, ¿y este dinero? ¿De dónde vendrán? No, qué sabe. Fíjate que exhibieron los lujos del hijo de Napoleón Gómez Urrutia, presume autos y camionetas a través de las redes sociales. Los políticos están valiendo queso por las redes sociales. Ese es el gran... Bendita redes sociales. Sí, bendita redes sociales. Ahí se están fregando. Resulta que el hijo de Napito ha presumido al menos 100 más, 31 vehículos. O sea, Sergio Mayer no es nada. O sea, en qué momento tienes un caro número 17 y dices tú, ¿sabes qué voy a comprar otro? O sea, ya, carajo. O sea, 31, güey. No tengo 31 de nada. Uno para cada día del mes. Excepto experiencias amorosas fallidas. Eso es lo único que tengo ahí, colección. Pues este señor tiene 31 vehículos, algunos de ellos de carrera y alto rendimiento, cuyo precio de venta parte de los 2 millones de pesos. Y tú te preguntarás, no, pues lo exhibió en su Instagram, que en su Twitter. En su WhatsApp y se filtró. En su WhatsApp y se filtró. Bueno, se presenta como empresario inversionista, pues cuando su padre entró al Senado en la elección de julio de 2018, creó dos empresas dedicadas justo a las actividades que regulan las dos comisiones del Senado que su papá integra, minería y energía. Esto es un nepotismo. Mire, por lo que Carlos Lórez de Mola escribió lo siguiente, la investigación documenta el camino seguido por el tercer Napoleón de la dinastía, sus lujos y caprichos y la constitución de empresas que amplían el poder familiar, así como las propiedades inmobiliarias del clan en México y Canadá, con valor superior a 150 millones de pesos. El tercer Napoleón siempre es el malo por historia. ¡Buenas tardes, señores usuarios! Sí, mire, yo podría saltarlos, pero prefiero ofrecerles de manera honesta el mejor contenido en español. Producciones de Máquina 501 para todos los gustos, para la dama, para el caballero, para los morbosos, para los ilustrados, para los sin quehacer, Encuéntralos en Audible.com o descarga la app de Audible en tu celular de nadamundo. Y el avión que ya viene para acá, ya ves que me han puesto hasta los tweets ahí de gobierno federal, de ya se va el avión. Ya estaba Gibran, el avión. Ahora, estaría bien padre que Gibran fuera el niño gritón. ¡Ya se cuesta mil pesos! ¡Ya se cuesta mil pesos! ¡Estaría padre! ¡Sí, sí, sí! La fantasía le da. Amnib, le dijeron, oiga, ¿y el avión ya viene de regalos o qué va a pasar? En el mes tantito, hay un plan, hay un plan. Y nuestro presidente, literalmente como un jefe de grupo de quinto B, dijo, ¿es este hombre de jefe de grupo de prepa? No, ese es el de la, ¿cómo se llama? De la sociedad de alumnos. Sí, jefe de padres de familia. Jefe de la sociedad de alumnos, así de, oigan. ¿Y si hacemos una rifa? No, 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 dijo. ¡Cinco opciones, cinco! Dice, un solo comprador bajo el avalúo de la ONU en 130 millones de dólares. No va a pasar. No va a pasar. No ha pasado. Intercambio con Estados Unidos por equipos médicos y ambulancias por hospitales públicos como equivalente al avalúo. ¡Cambalacho! ¡Cambalacho! Danos ahí unas camillas. ¡Ah, está bueno el avión! ¡Ahí tengo un bocho 77! No es mala idea, pero se las van a querer chantear así, horrible. ¡Híjole, le está fallando la llanta, joven! Venta conjunta a dos empresas para el traslado de ejecutivos, es decir... ¿Te imaginas? O sea, es como un tiempo, es avión compartido. Es un tiempo compartido. Es un tiempo compartido con el aire. Tiempo compartido con el aire, pero en el aire, exactamente. Dice, renta por hora bajo la administración de la Fuerza Aérea Mexicana. O sea, que renta, yo sí lo rentaba. Imagínate, el tercer, el aniversario del pulso ahí en el avión presidencial. No, llegas a Santa Lucía y lo va a ver. O sea, tenemos un veo, un evento, tenemos un avión. ¿Qué es lo que quiere que le rentemos? O en el Uber. Yo entiendo a Uber, ¿no? Y te lo rentan en tiempo aire. ¡Qué chico! Pero la que sí dijimos, se mamut, fue una rifa. Una rifa con un costo de 500 pesos por boleto. En total, 6 millones de cachitos de la Lotería Nacional. ¿Por qué vivimos en este país, Cristo Santísimo? A ver, es que yo lo que pensé en la mañana... No es broma esto, ¿eh? No es broma, no es broma. Dijimos, o sea, vi esta nota en la mañana y dije, es broma. Y luego ya vi el presidente diciéndolo. Y luego pensé, ¿por qué si ayer... O sea, que no hable mejor? Porque ayer estábamos alabando el T-MEC, muy padre. Esto le iba a dar bolito toda la semana. Y esto ya lo sepultó. Sí, ayer ni siquiera mencionamos que no se leyeron las letras chiquitas del T-MEC. O sea, para no meterle jiribilla, para no hacer los osbaldos de la mesa. Sí, sí, sí. Betty, comunícame con mis asesores financieros. No, 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 espérate. ¿Cuál será la mejor idea? Ah, sí, déjalo. No, viejo, no, 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 no diga nada. No, Betty, háblale. Déjale. No hables, no les hable. A los mejores, a los del ITAM. No les hable. A ver, a las letras, te lo ganas. Al Tuntuno, ¿cómo sale? ¿Cómo se llama? Tatú. Tatú. ¿Tú parece a Tatú? Oye, te lo ganas. Ok, compras un cachito. O sea, exacto, exacto. Te lo ganas. Espérate, te lo estacionas. ¿Qué haces? Güey, eso es lo que te preocupa. No, no, no. Me estoy yendo por partes. Me estoy yendo por partes. Güey, ¿dónde compraremos los tapetes? Me estoy yendo por partes. No, no tenemos ni nada de estacionar una camioneta grande. Oye, imagínate, oye, me gané el avión. Oye, vieja, y eso, güey, qué bueno, vendámoslo. Oye, aunque le ocupes al cajón del vecino un cachito. Ahí mételo. Oye, búscale una pensión ahí en el escandón, porque sí, para que nos quede cerca. O peor aún, imagínate, ah, claro, ganaste por 500 pesos, te ganaste uno, pero el mantenimiento son como unos, ¿qué? ¿200 mil pesos? ¿300 mil pesos? Hombre, no, este barato. ¿600 mil pesos al mes? Sí, sí, sí. Imagínate así como que, ah, pues sí, ¿de dónde las sacas? Tenemos las imágenes, vámonos con el video rápidamente de la rifa de la biopresidencia. Serían 6 millones de números, de cachitos, ¿sí? ¿Para qué se entiende? 500 pesos son 3 mil millones. En un avión sí son 130 millones de dólares, estamos hablando de 2 mil 500, pero se le daría al que ganara el avión. Ya ha incluido un servicio de operación de dos años, o de un año. No, no puedo. Esto es vender los números. También nos tendrían que ayudar a vender empresarios, que no se duelen, si quieren, por ejemplo. ¡Más tardes más! ¡Más tardes más! ¡Con tus compañeros de salón! Con un folder con los canes así de, ya sabes, que la abrías y luego... El broche vaco, tu folder, tu lista... No, ese que le raspas y luego para que convenga. Lo que no hay también es el coronavirus, porque ya habíamos platicado que había 5 casos... No, 3 casos, y le dijeron, no, nomás es gente que está muy enferma, lo que pasa es que no tenemos ahorita manera de atenderlos porque no hay medicinas, pero las autoridades de salud analizan hasta la noche de este jueves 23 de enero 5 posibles casos de coronavirus en México, Jalisco, Michoacán y la Ciudad de México. O sea, que a lo mejor si viene, a lo mejor no viene. Es que la prueba de laboratorio tarda 24 horas. 24, 36 horas. Ah, ya. Los que hablamos ayer eran unos y ahorita estos son otros. Donde hay más... Así vamos a estar. En Jalisco había 3 casos. Es que ese es el tema. Así vamos a estar. Así vamos a estar. Sí, sí, los síntomas son esos. Así, exactamente 3 de ellos en Jalisco, 2 en Michoacán y 1 en la capital del país. Este último caso, según autoridades federales, es de una mujer de 28 años que comenzó a tener síntomas el 19 de enero y que llegó de Wuhan, China, el 10 de enero. O sea, si te quieren regresar ahorita... Puede ser... No, que no se regresen, que se queden allá. No, pero son mexicanos, si quieren regresar... No, muérense. Ahora ya está en cuarentena. Muérense. Están cerrados los vuelos. Ah, ¿te has cerrado los vuelos ya? Sí. O sea, de Wuhan. Aparte, ¿quién va para allá? Pues tú. Pues yo. Pollo. Y hasta... Y pagando doble. No, se fue ya. ¡Ay, ay, ay! ¡Fue la Secretaría de Salud! ¿Por qué tienes que ser esa persona? ¡Fecas en discreto, tú, hombre! ¡Qué bárbaro! ¿Dónde puede contar nada, carajo? ¡Su camarógrafo! Pues la Secretaría de Salud ya dijo que ninguno de los casos son sospechosos y ninguno presenta sintomatología grave. Sintomatología. Sintomatología. Sinto-mato-lo-jito-mato-lo-jito. Personal de Epidemiología del Laboratorio Estatal de Salud Pública realizó la toma de muestra para análisis y envío al Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica para determinar o descartar que se trate de este virus. ¿Viste todas las palabras? Hay que esperar, hay que esperar este, este día para ver cómo, qué, qué nos dicen, si sí, si no, ojalá no. No va a ser, va a ser, no, los de Jalisco andan cruz. Jalisco y Cofi, es gente que está muy agripada, nada más. Nada más va a ser, este, Sida del Bueno. Un catarril. Sí, sí, un Sida de Pasajeros. El Bicho, el volador, es el chancro volador y ya. Sí, chancro volador, hombre. Solo hay que tener cuidado con los medios que van leyendo porque hay mucho que se va a aprovechar de ese tipo de notas para estar. Sí, ojalas partidas de WhatsApp, sí, a ver, o sea, vigile que la información esté confirmada porque si no va a ir. Ay, ya llegó el virus. Tengo de eso. Tengo de eso. Tengo de eso, manita. ¿Sabes qué, Gaby? Yo tengo de eso. Amaneció este niño más chino. Yo lo vi y le dije, andás lo más chino. Mira, le puse un plato de arroz y así. Así se lo comió. Anda haciendo Kung Fu ahí no sé qué y se me hace que anda infectado. Me reparó la iPhone bien padre. Me hizo una chamarra. Me hizo una cartera. Me coge una chamarra rapidísimo. Oye, y hablando de rapidísimo, China va a construir un hospital en 10 días. Nosotros no podemos entregar las mentadas medicinas y entonces, hay que hacerle un hospital. O sea, para el otro lunes ya está. A lo que Manuel la verdad es que dijo, ah, sí se puede. Ah, sí puede. Fíjate nomás. ¿Se puede internar? Exacto. La cuarta te dijo, también estamos ayudándonos allá en China también. Sí, sí. En pleno brote por el nuevo coronavirus que ha dejado al menos 26 muertos de entre los 887 contagiados diagnosticados en China, las autoridades han decidido sacar músculo y construirán un hospital con mil camas para tratar a todos los infectados y lo tendrán operativo en 10 días para el 13 de febrero. Aquí estaríamos haciendo consulta, yo creo ahí. Oye, ¿no podemos mandar a nuestros enfermos en China? Ve la diferencia, por ejemplo, se celebraba el año nuevo chino ahorita, suspendieron cualquier celebración para ponerse en China. McDonald cerró todas sus sucursales en esas ciudades, o sea, todos empezaron a... Oye, pero ¿qué? Sino que el barrio chino aquí en México también suspendió sus... Neta, es neta. ¿Es en serio? ¿Ah, sí? También suspendió sus celebraciones por el año nuevo chino. ¿Y si no hay chinos ahí? No, sí hay un montón, hombre. No, sí, está re padre. ¿Te parece que juega bien máquina? Sí, pero es neta también aquí. Oye, pero qué vergüenza, Rodrigo, qué vergüenza que nosotros en 10 días construimos un hospital. Nosotros no podemos ir. No, es el otro que tiene las medicinas, pero no las ha dado. Yo no las he dado, pues no me han llegado a mí todavía. Él las está escondiendo. Ahí las está escondiendo, díganle a él. Sí me acuerdo que llegaron. ¿Pero dónde las puse? ¿Dónde les pondré? Ay, no son las que tienen. A ver, si quitas esa sábana y luego medicinas para el cáncer. No son. ¿Seguro que sí? No, sí son. A ver, revísalo. Ah, son frijoles. Vete, no son. Revísale ahí, revísale bien. Pues el centro que tendrá una superficie de 25 mil metros cuadrados y se ubicará en Wuhan, ciudad de 11 millones de habitantes y epicentro del brote se construirá con barracones tomando como inspiración el levantado en Pekín para hacer frente a la epidemia del síndrome respiratorio agudo y grave, el que lo conocimos como SARS en el 2003. Sí, es que esto ya lo hicieron. O sea, sí han hecho hospitales en ese tiempo. No, y se ven ahí. Sí, y hay videos ahí de las maquinitas. Es que envidia, güey, qué envidia, carajón. Precisamente. Oye, ¿viste las grúas ahí? Sí, sí, sí. No manches, no. Este video fue publicado por el estatal Diario del Pueblo y muestra decenas de excavadoras. Es como el SDP Noticias de allá. Sí. Es el de pelo. Evo es pueblo, pero en diario. Evo es pueblo. Bueno, muestra decenas de excavadoras y otros vehículos de obra trabajando en una explanada mientras que las imágenes aéreas difundidas por la agencia estatal Xinhua muestran, fíjate ya, hasta sé chino. Xinhua. Estas muestran la verdadera magnitud. Que Xinhua debe ser ese hospital. No, ni tanto, no, ni en 10 días. Lo hicieron en Xinhua. Lo hicieron en Xinhua. Lo hicieron en Xinhua. Exactamente. Es una marca, es una marca. Pero estas muestran la verdadera magnitud de la obra y dice más de un centenar de máquinas pesadas, operando a la vez. O sea, no el coronavirus, pero me da mucha envidia que lo hagan tan así. Sí. También tienen mucha lana, también hay que decir eso. Sí, es por la lana. Es una característica del material, pero bueno, funciona. O sea, sí, pero el tema es que sí se ponen la gente así, las pilas. O sea, nosotros no somos pobres. O sea, el México es la economía 13. O sea, se podría hacer eso. Según la prensa oficial, se espera que este nuevo centro hospitalario comparta los recursos médicos para proporcionar un tratamiento eficaz y en aislamiento a los pacientes infectados por la llamada neumonía de Wuhan.